¡Hola! Bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Sarita. Y yo soy Eye. Y juntos somos... ¡Sarita, Eye y Así Son! Hoy continuamos con nuestra serie de videos. Y como ven, hoy disfrutarán canciones pero de Navidad. ¡Qué emoción! Sí, que nosotros, junto a los soldaditos, presentamos en vivo nuestra presentación, La Estrella de la Navidad. Sabemos que les va a gustar en nuestro video de hoy y se enfrentaremos a... The Creative Ministry Solutions. ¡Happening Christmas, girls! ¡La canción... ¡We Dream King! We three kings of Orient are, bearing gifts we travel so far, Fear and fountain, moor and mountain, following yo, that shining star. Born a king, let me explain, gold I bring to his acclaim. King forever, ceasing never, over us all he's gonna reign. Star of wonder, star of plight, star with royal beauty bright. Westward leading, still proceeding, guide us to the perfect light. Frankincense, I'm bringing by, incense that will glorify, Prayer and praising, voices raising, worshipping our God on high. I brought myrrh, it's bitter perfume, for his body in the tomb, Cause his life and sacrifice is gonna see to the devil's doom. Glorious now, we see him rise, King and God and sacrifice. Alleluia, alleluia, angels singing, in the skies. Star of wonder, star of plight, star with royal beauty bright. In the house now. Westward leading, still proceeding, guide us to the perfect light. And it goes along to something like... Star of wonder, star of plight, star with royal beauty bright. Come on. Westward leading, still proceeding, guide us to the perfect light. King to the E to the S.U.S. Esperamos lo hayan disfrutado. Recuerden que Sarita y Leia y junto a los soldaditos podemos ir con nuestros programas a su iglesia, campamento o actividad especial. Sí, pueden hacer eso comunicándose a los números que aparecen en pantalla. Sí, y no pierden la oportunidad de conocer a unas hermosuras como nosotros. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Star of wonder, star of plight, star with royal beauty bright. In the house now. Westward leading, still proceeding, guide us to the perfect light. And it goes along to something like... Star of wonder, star of plight. ¡Jesús! ¡Vamos! ¡Auch, Sarita! Creo que hasta ahí se rota en la pared. Pleno de PSOE ¡Auch, Sarita! ¡Ach, Sarita! ¡Ach, Sarita! Gracias por ver el video.